Hola estudiantes y bienvenidos a otro video de Español. Para este video, nosotros vamos a hablar del verbo ESTAR y los contextos más apropiados para usar el verbo. Específicamente, vamos a hablar de las posiciones y la localidad. ESTAR tiene formas diferentes. La conjugación en el singular. Yo estoy. Tú estás. Él, ella o usted está. El plural. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas o ustedes están. ESTAR tiene varios usos. P representa la posición. L representa la localidad. A es para una acción y progreso. C es para la condición. Y E es para la emoción. Usamos place o place para memorizar los contextos del verbo ESTAR. Vamos a hablar de los usos de la posición y la localidad. Las posiciones. Como una persona o un objeto está situado. ¿Cómo está situado? ¿Cómo está situado el chico? Está sentado. ¿Cómo está situado el chico? Está parado. O está de pie. ¿Cómo están situados ellos? Están acostados. ¿Cómo está la mano? Está cerrado. ¿Cómo está la mano? Está abierto. ¿Cómo están los dedos? Están juntos. ¿Cómo están los dedos? Están separados. ¿Cómo está situado el brazo? ¿Está levantado o está para arriba? ¿Cómo está situado el brazo? Está bajado. ¿Cómo están situados las piernas y los dedos? Están cruzados. ¿Cómo están situados la pierna y el brazo? Están doblados. ¿Cómo están situados los brazos? Están extendidos. ¿Cómo está situado el chico? Está rodeado. ¿Cómo están situados la mamá y el hijo? Están agachados. La localidad. Para la localidad, vamos a demostrar con las preposiciones del lugar. ¿Dónde una persona o un objeto está situado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conmigo. ¿Dónde están mis padres? Están conmigo. Contigo. ¿Dónde está mi carro? Ah, el carro está contigo. Encima. ¿Dónde está María? María está encima de la mesa. Sobre. María está sobre la mesa. En. María está en la mesa. Debajo. ¿Dónde está María? María. Ah, María está debajo de la mesa. Arriba. Hmm, ¿dónde está el gato? Ah, el gato está arriba de Ana Banana. Ana Banana está abajo. Delante. ¿Dónde está Lorena? Lorena está delante de la caja. Detrás. Lorena está detrás de la caja. Atrás. Lorena está atrás de la caja. En. Ariella está en frente de Nicanora. Nicanora está en frente de Ariella. Lorena. ¿Dónde está Lorena? Lorena está junto a la caja. Al lado. Lorena está al lado de la caja. Entre. ¿Dónde está Lorena? Lorena está entre Alfonso y Lucía. A la izquierda. Alfonso está a la izquierda de Lorena. A la derecha. Lucía está a la derecha de Lorena. Cerca. ¿Dónde está Lorena? Lorena está cerca de la caja. Lejos. ¿Dónde está Lorena? Lorena está lejos de la caja. Dentro. ¿Dónde está Lorena? Lorena está dentro de la caja. Adentro. Lorena está adentro de la caja. En. Lorena está en la caja. Afuera. ¿Dónde está Lorena? Lorena está afuera de la caja. Fuera. Lorena está fuera de la caja. Alrededor. ¿Dónde están los amigos de Lidia y Lola? Ah, los amigos están alrededor de Lidia y Lola. El fin. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!